¿Quieres tu propio servidor de Ark? Pues renta un servidor en Nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad. También hay para rentar servidores de otros juegos como Minecraft, GTA V y muchos más. Clic en el link de Nitrado de la descripción y renta tu servidor ya. Además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho. Incluso podría abrir más servidores de Ark si me apoyáis. Ahora, vamos con el vídeo de hoy. Bienvenido gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Y hoy os voy a enseñar algo que el Fenrir pueda hacer a los lobos más que nada. Y veremos a ver qué hace este efecto sobre los lobos del Fenrir, ¿vale? Porque por lo que veis, ahora mismo aquí tengo un Fenrir y aquí tengo a los lobos, ¿vale? Así que gente, vamos a comprobar qué es eso que hace. Lo que viene siendo el Fenrir a los lobos y veréis qué chulo está. Vamos allá. Pues bien, como estáis viendo aquí tengo el Fenrir, como estáis viendo aquí están los lobitos. Pero los lobos están un poco raros, ¿no? ¿No veis algo raro en los lobos? Exactamente, los ojos. Fijaos en los ojos. Son brillantes los ojos. Porque mirad, ahora si guardo el Fenrir, ¿vale? Que está aquí, más que nada. ¿Vale? La Pokéball, vamos a guardar el Fenrir. Y los ojos de los lobos, ¿veis? Ya no son brillantes. Y si se saca otra vez el Fenrir. Pues, ala, brillarán, ¿veis? Empiecen a brillar. Esto lo descubrió Carlos, mi amigo, ¿vale? Lo descubrió Carlos, más que nada. Que estaba, pues, comprobando cositas. Y no sé por qué le dio, pues, a juntar el Fenrir con los lobos, ¿vale? Esto hace una semana ya, que lo sabe. Y también lo sé yo. Pasa que he tenido otros vídeos que subí. Y aquí tenéis como iluminar los ojos. Ahora veremos si esto da bufo o no, ¿vale? Así que antes, vamos a pegar sin el Fenrir, ¿vale? Vamos a guardar el Fenrir antes, ¿vale? Y ahora comprobaremos qué hace. Así que me voy a montar en este, el de la manada, ¿vale? Haré que siga a vosotros. Y vamos a ver lo que quita, ¿vale? Los lobos, a ver. Cuatrocientos setenta. A ver. Vale. Esto es lo que quita, al cuidar que viene el pelototrike. ¿Vale? Quita un cuatrocientos y algo, ¿vale? Como estáis viendo. Bien, ahora veremos con el Fenrir, ¿vale? Vamos a quitar esto así. Bueno, espéte. Vamos a dejar que así, que deje de seguir. Ok. Vale. Vamos con el Fenrir. Uy. Mierda. Un momento, gente. Ahora... Ahora seguimos. Que no me acordaba de la tontería esta de la... De la Criapod. Ah, nos vemos. Vale, gente. Pues ya tengo aquí al Fenrir y a todos los lobos con los ojos iluminados. Que pasen endimoniales. Y vamos a ver lo que quitan ahora. Con el Fenrir. ¿Vale? Vamos a hacer el abrigo este. ¿Vale? Y vamos a ver. ¿Qué hace? A ver. Vamos a ver por qué caga ahora todo el rato. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Fenrir. ¿Por qué cagas? Madre mía. Un momento, gente. Que no puede cagar. Ya está. Ya no me caga más. A ver. ¿Algún bicho hay por aquí? Sí, mira. Un dilo. A ver, lobitos. Atacar. A este dilo. Como podéis ver. Quitan más. Con el Fenrir. Parece que tienen. Más daño. Porque antes quitaban 400. Ahora 600. O sea, el Fenrir le da. Buffo. A los lobos. Por lo que se ve. A ver. Y ahora con el buffo suyo de la manada. Pues quitaba todavía. Vamos. Que con el Fenrir. Quitan. Quitan más. ¿Vale? Por lo que estáis viendo. El Fenrir. Da buffo. A los lobos normales. Más que nada. A ver. Hay un bicho más por aquí. A ver. A ver. Algún bicho más. Los de agua no. No cuentan. Los de tierra. Vamos a ver. Ahora no hay bicho. Ahora no hay bichitos. A ver. Vamos a ir al otro lado. Ahora no hay bicho. Gente. Ya. Ya. Ya tenéis miedo. Como siempre. Me tienen miedo siempre. Los bichitos. Escalar a ninguno. ¿Qué ha pasado los bichos? Todos los que habían por aquí. Se han huido. Han huido. Gente. Mira. ¿Veis? ¿Veis? Quitan 600. O sea. Quitan 200 más de vida. O sea. Le da. Un buen buffo. Lo que se ve el Fenrir. La verdad. Está. Muy guapo. Este. De que el Fenrir. De buffo a los. Propios lobos. La verdad que es. Impresionante. Ahora mismo. No tiene los geluminados. Pero. Tienen que tenerlo. Se ha bugueado. Pero. Ahí está. Lo que viene siendo el Fenrir. Da buffo. A los lobos gigantes. Ahora gente. Lo que voy a hacer. Antes de despedir el vídeo. Vamos a probar el Fenrir. Si quita más con los lobos juntos. O no. ¿Vale? O sea que me voy a separar de ellos. Para que no estén aquí. Y voy a ir nada más con el Fenrir. A ver lo que quita. Vamos a ver. Lo que quita el Fenrir solo. Y luego con los lobos. ¿Vale? A ver. Por aquí te cabe algún bicho. A ver. ¿Dónde este bichito? ¿Ha buscado otro bicho? Es que el Hot Local es la hostia. El Hot Local. Mira. Ahí hay un Diplodocus. Vamos por ese. Pues te gane mismo. Miro. Mismo. Vale. Fenrir quita. 415. ¿Vale? Y ahora probaremos con los lobos. Voy a buscarlos. Y vamos a por un bicho. Bien gente. Pues ya tengo aquí a los lobos. Y vamos a pegar a este Megaloxelon mismo. Y el Fenrir por lo que se ve. Pues. Hace menos daño. Por lo que se ve. A no ser que por aquí haya una hembra. Más que nada. Y estaba jugando. A ese de estos. Vamos a ver. No. Quita lo mismo. Quita lo mismo el Fenrir. No. Buffa a los lobos. Al Fenrir. El Fenrir es el que buffa. A los pequeños lobos. Así que. Comprometeis en hecha. Por si tenéis dudas. Y ahora sí gente. Vamos a despedir aquí el vídeo. Y nada gente. Espero que os haya molado. Lo que vaya siendo. El gran Fenrir. Porque para mí. Es un pedazo de bicho. Por mucho que digan. Que es. Una caca. Pero para mí. Es. Muy bueno. Así que. Gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado. Deja de los gustos. Favoritos. Suscríbete a la gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Dracarys. 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 The dragon whispers her name in the ears. 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 Gracias por ver el video.